Segundo Congreso Juvenil, apasionados por su presencia. Azael Martínez, Nicolás Duarte, Abner y Anita Martínez, 10, 11 y 12 de agosto. Centro de Adoración, Cristo es la Respuesta. Hidalgo número 52, Colonia La Curva, Ciudad Pemex, Macuspana, Tabasco. Informes Cristoeslarespuesta.com.mx o al teléfono 936-364-1858. Segundo Congreso Juvenil, apasionados por su presencia.